Bueno, ¿cómo analizás estas últimas semanas en la cuestión gremial? Hubo encuentros a partir de después del acto de Ferro, para el presidente estuvo reunida con un grupo de sindicalistas enfrentados a conducción de las AGT. ¿Cómo analizás el presidente en eso? Es una situación difícil. Recién hablaba con algunos colegas tuyos. Están viviendo y profundizando las contradicciones dentro del campo del pueblo. Un sindicalismo que fue el sustento de este proyecto nacional, como mismo lo definió la Presidenta de la Nación, aquel recordado 14 de septiembre del año 2010, el componente esencial que son los trabajadores. Y los trabajadores con sus representantes legítimos, que son los dirigentes sindicales, apoyaron este modelo desde un principio. Indudablemente hubo un cambio, yo creo que cambió la conducción. Bueno, eso es algo evidente porque quien conducía el proceso político era Néstor, ahora es Cristina. No se discute esa conducción. No se la respeta, pero indudablemente los resultados son estos. Vemos un movimiento obrero dividido, vemos una foto muy triste con la Presidenta recibiendo a dirigentes gremiales, que son los más nefastos del sindicalismo, que son los que fueron cómplices de la entrega, de las privatizaciones, de la flexibilización laboral, del desguace del Estado. Hoy, como oficialistas, de un proyecto que por lo menos desde la retórica es totalmente contradictorio a ese proceso del cual ellos fueron, yo creo que el componente esencial de la destrucción de la Argentina. Por eso, realmente, lo vemos, o yo particularmente lo veo con tristeza, y sigo apostando a este proyecto porque todavía me siento parte del mismo. Estuvimos en momentos muy difíciles. Nosotros seguimos con las banderas de Néstor Kirchner, las vamos a seguir teniendo, vamos a seguir bancando al proyecto en términos generales, porque creemos que es hoy la única opción o la mejor opción política para los trabajadores, pero realmente no queremos dejar de decir lo que nos parece mal y creemos que la Presidenta se apoye en un sindicalismo que es nefasto, no solamente para los trabajadores que representan, sino para el conjunto de los argentinos, es realmente lamentable. Pero bueno, nosotros como Juventud Sindical, como espacio político gremial vamos a seguir tendiendo puentes y apostando a que la discusión se hace adentro del campo nacional. ¿Cómo analizás la relación entre, bueno, el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano y Scioli, y quizás desde sectores del kirchnerismo donde más se apunta hacia una crítica? Lo que pasa es que, vos fijate, desde hace un año, hoy se habla, ¿no?, de que la CGT oficial y la CGT opositora, la CGT a Zopardo, pero yo lo que quiero recordar es que Hugo Moyano, según el Ministerio de Trabajo, que tampoco puede intervenir en una contienda electoral, sigue siendo Secretario General hasta el 3 de octubre que se va a realizar el Congreso donde la CGT de los gordos va a elegir Secretario General. Yo quiero remarcar algo. Hasta el 12 de julio, Hugo Moyano fue Secretario General y, sin embargo, más allá de tener el cargo más alto en la conducción de la mayor expresión del movimiento obrero, tampoco era recibido. Por eso esto no se trata de la legalidad ni de la legitimidad de la CGT, sino que se trata de que el Gobierno Nacional no quiere condicionamientos de ningún tipo y eso creo que es un hecho que atenta inclusive contra las instituciones y contra la democracia. Me parece que la CGT tiene que tener un grado de autonomía, puede acompañar un proyecto nacional, pero inevitablemente tiene que realizar los reclamos a partir de las necesidades de los trabajadores que representa y eso es lo que no se ha respetado desde el Gobierno Nacional. Por último, en el acto en Ferro, hubo ciertas expresiones que tiene con inseguridad y demás, también eso fue criticado, como que algunas lecturas o banderas de la discusión social que tomaba Moyano y quizás estaba más ligadas a otras tradiciones políticas. Sí, sigue siendo parte de esta estrategia del Gobierno de negar las mediaciones en la conducción e inevitablemente las cosas que no se discuten adentro salen para afuera. Estas cuestiones fueron planteadas, o sea, los ejes históricos que viene reclamando el movimiento obrero, que es la asignación familiar y el mínimo no imponible, no han tenido respuestas. Y bueno, sabemos que la inseguridad como la inflación son temas que son reales, más allá de que la oposición y ciertos sectores que tienen otros intereses, que defienden otros intereses, lo han utilizado y lo vienen utilizando hace mucho tiempo, pero son cuestiones reales que el Gobierno no reconoce y no las discute con el movimiento obrero y el movimiento obrero cuando no se discute hacia adentro, indefectiblemente lo plantea hacia afuera. Y es ahí donde aparecen los oportunistas de siempre y utilizan esto. Pero bueno, yo siempre digo, acá hay que diferenciar las responsabilidades, no es la misma la que tiene la Presidenta de la Nación que la que tiene el Secretario General de la CGT. Y en este sentido, yo creo que la responsabilidad de haber llegado a estas situaciones es del Gobierno Nacional.